Hola, yo soy César Agredano y esto es Pueblos de México. Estamos en San Miguel el Alto, Jalisco. En Allende, Nuevo León. En Dolores, Hidalgo, Guanajuato. En García, Nuevo León. En Lagos de Moreno, Jalisco. En Montemorelos, Nuevo León. En el Museo del Palacio de Gobierno, en Monterrey, Nuevo León. En Linares, Nuevo León. Hola, yo soy César Agredano. Bienvenidos a Pueblos de México. Pueblos de México Somos una empresa mexicana dedicada a promover turísticamente los diferentes municipios del país. Nuestro objetivo es crear un flujo de turismo que ayude a la creación de nuevos empleos y negocios turísticos. Rescatar y capitalizar nuestra cultura, tradiciones y gastronomía. Promoviendo y desarrollando áreas de oportunidad turística en cada municipio. Así como preservar nuestra cultura y tradiciones. El programa Pueblos de México tiene una duración de 30 minutos. 22 minutos de contenido y 8 minutos dedicados a cortes comerciales. El programa Pueblos de México está dividido en cinco secciones. Historia, cultura, gastronomía, artesanía y turismo. Primero que todo, quiero agradecer la oportunidad de poder dirigirme a ustedes y hacerles una atenta invitación a que visiten el Parque Grutas de García. Uno de los íconos de los parques turísticos del estado de Nuevo León. El Parque Grutas de García se encuentra a tan solo media hora de la ciudad de Monterrey y se encuentra localizado en el municipio de García. El parque es visitado anualmente por un promedio de 200 mil turistas. El programa Pueblos de México es un documental de cada uno de los municipios de nuestro país, en donde su gente nos narra y describe su municipio a manera de testimonio. El dato más antiguo de la fundación del hoy, San Miguel el Alto, data aproximadamente de 1187. En esta época apareció por allí una tribu perteneciente a los tecuejes, que a su vez pertenecía a la ya muy discutida sobre su existencia o no de la confederación chimaloacana. Posteriormente le imponen su nombre. San Miguel, el nombre primitivo fue Atoyanalco. Atoyanalco que del náhuatl significa, si lo dividimos en raíces, es Atoyatl, es el río, y Nalco es al otro lado. De lo que deducimos pues que San Miguel tenía el significado de al otro lado del río. Actualmente contamos con una temporada de 26 programas que cubren la producción de un año. El restaurante principal se inició el 8 de agosto de 1969, hace un poquito más de 40 años. Muchas gracias por su atención y los invito a ver nuestro programa Pueblos de México. Gracias. 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 Gracias.